Veamos cómo funciona Google Classroom. Primero entramos a nuestro Classroom y aquí tenemos la pantalla principal en donde podemos hacer un comentario para compartir con toda la clase en la parte de Stream. Pondremos hora clase, enviar y aquí aparece llenar stream y esto verán todos los alumnos que están aquí. Ahora entraremos a la tarea que no está resuelta, que es la de color azul. Aquí dice, ve la tarea, resuélvelo y puedo poner un comentario para la clase, como por ejemplo, hacer una pregunta a toda la clase, si saben en qué formato debe ir la tarea, por ejemplo, y lo envío y esto va a llegar a todos mis compañeros que están en esa clase. Si ingreso, aquí lo puedo ver, ese comentario. O bien me puedo ir a la parte inferior, la puedo hacer hacia arriba y se agrega un comentario privado. Este comentario va a llegarle solamente al profesor de manera privada y es el chat de esta clase con mi profesor y lo envío. Por último, ahí mismo puedo agregar archivos. Los puedo jalar de cualquier formato o crear los archivos desde aquí para la tarea y en este caso utilizaré el drive y voy a agregar un archivo que está aquí. Agregado el archivo, se empieza a subir y yo voy a marcar mi tarea como completada. Marcar como completada y finalmente entregar. Una vez entregada la tarea, ya está enviada y ya está recibida por el profesor, aunque en cualquier momento puedo anular la tarea. Aquí podemos ver que las tareas ya están en gris, las que están completadas. Si tienes alguna duda, por favor, no dudes en comentarme. Por favor, dale like a este video y no olvides suscribirte al canal para que nosotros te podamos estar enviando mucha más información de cómo se hace esto. Que tengas excelente día. Hasta luego.